¿Pablo Rojas quiere ponerse una camiseta de su candidato el 11 de marzo? ¿Puede hacerlo? No, Pablo, está prohibido. Mire, desde 1994 la publicidad política electoral está totalmente prohibida. Y esto debemos decírselo sobre todo para estos muchachos jóvenes, que antes era una fiesta, y era una fiesta. Uno decía que en Unicentro, jocosamente, iba y bailaba en un lado con Nietzsche, se quitaba la camiseta de un partido y corra para el otro, bailaba con Guayacán. Y muy chévere, pero todos esos dineros que llegaron en un momento determinado de lugares o de grupos no tan santos, empezaron a tomarse el Estado y por eso ahora se tomó la decisión, que es un extremo, nada de publicidad. Pero nada, no pueden haber afiches ni en ventanas. Lógico, eso nos toca hasta nosotros, como ciudadanos, desmontar esta publicidad. ¿A él estará tampoco? Ni en ventanas, ni pasacalles, ni vallas, ni entrevistas, nada. Ese día la persona tiene que ir totalmente libre y desprevenida hasta el puesto de votación. Entonces no pueden haber ni camisetas, ningún tipo de publicidad, ni cachuchas. Lo único que ha hecho el Consejo Nacional Electoral que es permitido es lo que llaman la ayuda pedagógica, que es un pequeño sticker, un calendario, un efero, algo muy pequeño en donde esté el número del candidato o el partido para la persona acordarse, pero es de uso privado. Entonces tiene que ir en un bolsillo. Si usted coge un sticker y lo pone en la solapa o en la cachucha, pues al ser visible es publicidad y la policía se la va a retirar.